Nosotros somos una organización transfeminista popular, que acompañamos estos procesos. Si ustedes no tienen abogados, también tenemos abogados populares que igual asisten y demás. Acá lo grave de todo esto, por lo cual militamos la mayoría de organizaciones feministas, que es la implementación urgente de la perspectiva de género, porque es un eslogan realmente, tanto como la línea, como dice ella, tenemos empapelado todo el país con las líneas, con la ayuda directa y demás, y al final termina siendo un speech, un eslogan, para una campaña, para una asunción de un puesto jerárquico y nada más. Porque en la realidad nosotros abordamos y pasa esto. Las personas están victimizándose, tienen que contar su historia tres o cuatro veces, cuanto no tiene que ser así, una vez que vos contés un submarinante tiene que impactar, si hay protocolo tiene que saber directamente, no tiene por qué la madre estar yendo y viniendo con estos obstáculos judiciales. Así que nos parece que tiene que dejar de ser un chantaje, esto es una mentira, porque es una pantomima total, la perspectiva de género y el resguardo de los derechos en línea. Acá no se está resguardando, vivimos una provincia totalmente abandonada en los derechos, en las personas, en los territorios. Así que eso, nosotros estamos acá y vamos a seguir acompañando estos casos hasta que realmente se haga la reforma judicial y feminista. ¿Feminista por qué? Porque queremos que sea contemplativa con todos los derechos, de la mujer, del niño, de la diversidad y demás. No es por excluir ni nada, sino porque realmente estos tiempos obstruyen, todo lo que hace la fiscal en este momento está dilatando, obstruyendo un montón y revictimizando a las menores que están siendo presas. Y este tipo, con todas las denuncias que tiene, cámaras, jefes y demás, no puede ser que ni siquiera esté demorado hasta que más vale la justicia lo que tiene que hacer con sus tiempos y demás e impute o no, digamos, al denunciado. Pero no puede estar libre una persona que abusó de una niña, una persona que abandonó a un niño en pico truncado, que esa niña tuvo que denunciar violencia psicológica. Tenemos denuncia de eso. La niña se pidió quitar el apellido y la justicia se lo quitó. Entonces sabemos que esas cosas tienen que impactar. No puede ser que sea que vos tengas un hijo en pico truncado, te la remandé, vengas acá, abusés y no impacte nada. Es terrible. Y lo peor de todo, que una fiscal mujer no tenga perspectiva de género y le haga pasar por esta situación a la madre realmente es detestable. Nosotros vamos a estar acá, no nos vamos a mover. Le dijeron que vengan todas las veces que sea necesaria hasta que la atiendan. Nos parece malísimo. No era una respuesta que esperábamos. No esperábamos que se la atienda, que se le explique el proceso que iba a pasar y demás. No pasó. Así que vamos a seguir acá hasta que la fiscal Jessica Miranda responda y haga lo que tenga que hacer.